Un avión que había salido de Alabama tiene problemas con los motores. Sua bajar, se van a tirar del avión todo lo que pesara. Pero a pesar de eso, el avión bajaba todavía un poquito. Salió el capitán, el avión todavía sigue perdiendo un poquito de altura. Esto, según los cálculos de nuestro ingeniero de vuelo, lo podemos resolver si una persona se tira. Sabemos 85 pasajeros, 84 blancos, rubios de ojos azules y un negro. Todos los blancos hicieron así y miraron para el negro. Y señores, un momento, la discriminación se acabó en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo. Vamos a escoger al pasajero que tenga menor capacidad intelectual, menos útil. Voy a hacer una serie de preguntas. Y el que falle, pues ese será el que tendrá que tirarse. Dice a un rubio de ojos azules. A ver, ¿qué fue lo que determinó el fin de la guerra entre los americanos y los japoneses? El lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. Usted. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos cuando se lanzó la bomba atómica en Hiroshima? Harry S. Truman. ¿Cuántos japoneses murieron cuando se lanzó la bomba atómica en Hiroshima? 250.000 japoneses. Se viera para el negro y dice, a ver usted, dígame el nombre, la dirección y el número de pasaporte de esos 250.000 japoneses.